Música Seguimos compartiendo esta mañana Estás Informado y la verdad que es un lujo y un placer los invitados que tenemos hoy no solo porque está con nosotros el Ministro Jefe de Gabinete Leonardo, el licenciado Leonardo Gorbach que va a oficiar de mediador sino porque está con nosotros uno de los líderes justamente de lo que es investigación, estrategias todo lo que es el marketing político Hugo Aime, licenciado, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación Bueno, usted será uno de los tres disertantes que estarán en unas horas en el Hotel Las Hallas a partir de las 16 horas hablando de esta jornada de comunicación institucional Bienvenido ¿Es su primera vez en Ushuaia? No, 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 ya he venido varias veces a Ushuaia Placer estar aquí Buenísimo, bueno Leonardo presentanos un poquito en qué consiste esto que vos te animaste a armar y te jugaste Las jornadas, exactamente Sí, lo armamos juntos con la Asociación Argentina de Consultores Políticos que integra a Hugo Aime, entre otros y es una jornada de comunicación política y opinión pública así la llamamos estamos iniciando, digamos, un proceso electoral Exactamente y bueno, nos pareció que podía enriquecer no solo a nuestro espacio político sino a todos los espacios políticos toda la gente interesada en la política en los medios de comunicación, estudiantes, profesionales poder discutir un poco acerca de, bueno, cómo se relaciona hoy avanzado el siglo XXI y con las nuevas tecnologías de la comunicación la dirigencia política con la ciudadanía y cómo es esto de que los medios de comunicación hoy permiten no solamente llevar un mensaje de otra manera sino recibir las inquietudes de la ciudadanía de manera directa, a través de las redes sociales y bueno, y de qué manera eso cambia la forma de hacer política cambia los procesos electorales y cómo podemos hacer para mejorar la democracia cómo podemos hacer para mejorar, en definitiva, la participación de la gente y la comprensión de los procesos políticos y bueno, en ese sentido, Hugo Aime, Carlos Fara y Julio Pizetti que son las tres personas que hoy van a exponer a las 16 horas en el Hotel Las Hallas bueno, son referentes nacionales e internacionales en la materia así que, como decías vos, es un lujo tenerlos acá y bueno, esperemos que vayan ya hay como 400 inscriptos y bueno, si alguno no se pudo inscribir que vaya igual, con un ratito de tiempo para anotarse ahí la idea es que participen todos y que aprendamos todos de todo y pasemos un rato agradable Uy, con mayor razón me acaba de dar el pie para hacerle una pregunta, Hugo dije, bueno, un lujo realmente tenerlo acá porque hace unos días atrás justamente la tapa de la revista Noticias lo mostró al famosísimo Durán Barba, ¿no? Sí Con los proyectos de su campaña política y me quedó una... dos preguntas tengo, ¿no? que dije, uy, qué suerte que tengo de preguntarle porque la dejó picando Él dice que, justamente para ser más preciso la economía ahora ya no influye en las urnas ¿cómo se explica eso desde su área? No sé, que lo explique Durán Barba Claro, porque lo dijo, ¿no? Pero si no se lo preguntaba ahora se lo preguntaba más tarde No, no, ahí, digamos, el oficialismo nacional tiene una idea que no es del todo equivocada de que la gente no solo vota por el bolsillo sino en función de su sistema de valores No hay una sola causa por la cual la gente vota, ¿no? O sea, la gente... Usted le puede ir muy mal económicamente pero decir, bueno, yo no quiero volver al pasado no encuentro otra alternativa voto el oficialismo nacional, ¿no es cierto? Y usted le puede ir muy bien económicamente decir, yo con el gobierno no quiero saber nada O sea, que desde ese punto de vista ahí la economía parece no funcionar pero sin embargo hay sectores enteros que le dicen yo la estoy pasando muy mal no llego a fin de mes los precios me están comiendo el bolsillo o no tengo trabajo y ahí la economía funciona quiero decir, no hay una sola causa por la cual la gente vota me parece que ahí hace Durán hace reduccionismo de la cosa Claro, Hugo, mi pregunta apunta justamente a estas jornadas y hoy, como lo decía el licenciado Gorbach es importantísima la participación a través de las redes sociales ¿Cómo se trabaja este escenario a la hora de justamente en un momento tan particular como es previo a una votación? En este caso, una de las elecciones PASO ¿Cómo se trabaja con la opinión pública? ¿Cómo se trabaja haciendo las encuestas? ¿Cómo se ve el panorama a través de las redes sociales? Sí, el tema de encuestas en redes sociales todavía no es algo que esté muy desarrollado en la Argentina tampoco en el mundo ¿Es válido? ¿Son válidos? Se está empezando a hacer pero yo creo que eso está en etapa experimental lo que se ha pasado un poquito es de la encuesta domiciliaria a la encuesta telefónica igualmente, digamos hay lugares, por ejemplo, como aquí es muy difícil mandar una encuesta donde cae la nieve el papel no aguanta pero la encuesta telefónica tiene muchos problemas tiene muchos problemas porque no hay 100% de cobertura en general la gente que contesta es gente interesada en la política y entonces eso tiene restricciones o sea, todo tiene un gran problema es decir, la encuestología en el mundo tiene problemas porque, veamos, en Inglaterra se equivoca en Corrientes se equivoca es decir, en el mundo el electorado está cambiando toma decisiones muy rápidas muy sobre el último momento así que la verdad que tiene que usar todos los instrumentos juntos y yo diría lo siguiente no, no, no las encuestas son para los que trabajamos en esto una especie de base de datos y después nosotros le ponemos claro, pero ya no son tan determinantes como lo eran antes ahora, las últimas experiencias no han sido tan exactas como se preveían bueno, es que no son exactas por lo que ella decía o sea, la gente y lo decía Leo o sea, la gente interactúa entre ellas ¿no? entonces, cinco días antes claro, en Twitter parece que se vuelca para un lado de repente las cosas cambian si, 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 vamos para acá vamos para acá vamos para acá ¿no? la experiencia de Atocha en España de ahí en adelante eso queda claro entonces usted con la encuesta lo que tiene es un panorama es una usted hace un diagnóstico es como el médico usted hace un diagnóstico y dice acá estos están parados acá estos acá estos acá y estos se pueden mover para acá y estos para acá y yo para manejar una campaña tengo que decir bueno mi mensaje para este sector tiene que ser este este o este ahora eso es para lo que sirve digamos el marketing y las encuestas lo que pasa es que para el gran público es acertó o no acertó claro es como que lo único que hay en la encuesta es la carrera de caballo o sea quien va primero va segundo va tercero la verdad que es lo que menos interesa en una campaña ahora si me permite perdón mire porque aquí hubo hoy mes precursor en la utilización de diales en la evaluación ¿cómo me puede explicar esto es algo que es nuevo que es justamente los diales el tema de los diales el tema de los diales en realidad es una tecnología que se desarrolló en Estados Unidos yo lo conocí en la segunda en la reelección de Clinton allá en el 96 y usted mucho se ve en la CNN digamos en el momento de elecciones ¿qué hace el dial? digamos usted todos nosotros somos seres emotivos que pensamos pero uno digamos no es que es un ser racional que lo único que dice este me gusta este no me gusta por esta razón por esta en realidad a uno le gusta o no le gusta y después dice ¿por qué me gusta? entonces lo que hacen los diales es que uno nosotros le entregamos un dial a la gente le pasamos la imagen de no sé puede ser un spot televisivo de un dirigente político este y la gente dice ¿me gusta o no me gusta? y eso es lo que va determinando la evaluación ¿me gusta o no me gusta? ¿me gusta o no me gusta? cada momento entonces hay palabras que gustan palabras que no me gustan imágenes que gustan imágenes que no gustan yo siempre cuento una anécdota por ejemplo perdón y vamos a para que la gente entienda el dial lo que hace emite una señal lo toma la computadora y después uno tiene la imagen y se produce una curva entonces hay una curva sobre la imagen y entonces uno lo que ve es subió bajó ¿qué sucedió? entonces por ejemplo yo voy a contar una nota en una provincia del norte que lo usamos para evaluar un spot claro y entonces nosotros sabíamos que en la provincia esa digamos una provincia muy tradicionalista hace años una 4x4 era como la irrupción de la modernidad que eso a la gente en esa provincia no le gustaba entonces yo digamos lo discutí con el publicista me dijeron de todo entonces bueno me hacen evaluar el spot que ya estaba filmado entonces viene 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 subiendo subiendo aparece la 4x4 pic y ya sacaron la escena o sea porque eso es lo que por ahí hablando con la gente es difícil tener esa percepción porque digamos la gente puede no racionalizarlo en cambio ahí usted tiene lo que la gente siente básicamente es como un polígrafo sería sí licenciado y qué importante es para un gobierno justamente este tipo de comunicación el saber el cómo saber comunicar sí es fundamental bueno en democracia uno gobierna representando de alguna manera los intereses de la ciudadanía y entonces bueno uno muchas veces se relaciona con un número limitado de personas y tiende a creer que lo que piensa el conjunto de la sociedad es lo que piensan las personas con las que uno toma contacto y a veces uno se puede engañar si bien uno en provincias chicas como la nuestra trata de estar en contacto con la mayor cantidad de gente posible bueno la posibilidad de contar con profesionales que a uno lo ayuden a entender qué está pensando y qué está sintiendo como decía recién Hugo los distintos sectores de la sociedad lo ayudan a uno a tomar mejores decisiones y además bueno comunicar de la mejor manera las decisiones que se van tomando bueno nos permite tener o el acompañamiento de la gente o bueno o la rectificación de determinadas medidas así que me parece que es algo que es algo fundamental que a esta altura del siglo y del avance tecnológico no podemos desconocer la ayuda profesional que nos pueden brindar justamente si me permite sobre este punto hay una cosa que siempre vende más digamos el no tiene desgracia o lo está mal pero cuando la cosa está bien ese es el tema cómo acercar el mensaje cuando se están haciendo bien las cosas para que se sepa lo bien que se está haciendo para que se sepa todo por supuesto a veces hay distorsiones también hay mucha gente que con razón tiene cierto rechazo a la cuestión de la consultoría política porque bueno también hay experiencias donde pareciera que son los consultores políticos o los que hacen el marketing político los que terminan definiendo la política y termina el gobernante tomando las decisiones en función de lo que le dijo el consultor bueno afortunadamente no siempre es así pero esas distorsiones existen y es lo que siempre con Hugo lo hablamos la política es la política y las decisiones políticas son decisiones políticas que las toma quienes están legitimados para eso ahora ¿cómo comunicar? ¿cómo entender mejor lo que le pasa a la sociedad? bueno ¿por qué no tener o poder contar con un instrumento como es la consultoría política para estar bueno en mejores condiciones de transmitir eso a la gente? Exactamente y Hugo ha estado en campañas presidenciales de gobernadores de intendentes o sea ha cubierto todos los ámbitos ¿cuál fue su mayor desafío? Tuvo una que fue ¿había que buscarle la vuelta de alguna manera y era complicado encontrarla? Sí debo tener muchas digamos pero y hay dos o tres que yo me acuerdo que se ganaron por un punto y hubo que pensar mucho y no sé se me ocurre Capital Federal en el año 93 se me ocurre Jujuy en el año 99 elecciones que se ganaron por un punto digamos si hubo que pensar 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 cómo resolver la cosa Tierra del Fuego también es otra provincia claro porque además cuanto más chica es la provincia más complicado se hace porque claro pero ahí usted lo dijo los diales ahí son más sí sí muy útiles pero lo que yo iba es esto digamos la gente tiende a creer de que más chica la población uno precisa menos casos no es exactamente a la inversa ¿no? Pueblo chico infierno grande claro entonces la estadística por ejemplo si usted tiene una población digamos de más de 100.000 personas el error estadístico es uno sí pero si es de menos de 100.000 personas el error estadístico es mucho mayor ¿por qué? porque tres personas puede haber tres opiniones claro 500 personas ajá hay menos opiniones habrá tres, cuatro opiniones o sea claro, claro entonces eso se complica aún más las cosas porque digamos es más fácil digamos en un lugar pequeño que la gente hable rápidamente entre sí y cambie de opinión o diga ¿viste lo que pasó acá? exactamente ahora lo de las redes hoy complica claro porque minuto a minuto por Facebook por Twitter por Instagram la gente se comunica y se cuenta las cosas bueno eso es lo que uno tiene que estar ¿se comunica y se cuenta las cosas? muchas veces hace correr rumores claro exactamente en un segundo puede cambiar toda la historia exactamente y que justamente en este ya estamos frente cerrando un frente nuevo electoral ya se nos acercan las PASO ¿cuán importante es la comunicación política a través de los medios de comunicación para llevar bueno lo que tiene que hacer ¿cómo se hace para comunicar correctamente? ah y lo primero es saber qué es lo que uno quiere comunicar eso es lo primero ¿no? y lo segundo es saber a quién uno le está hablando no es lo mismo hablarle no sé a un señor que tiene un universitario completo que es un profesional que tiene determinado nivel de intereses que una persona que recibe planes sociales ¿no? es decir el lenguaje no es el mismo los códigos de comunicación no son los mismos los problemas que tienen no son los mismos entonces uno lo que tiene que tener claro es con quién está hablando y entender digamos qué le pasa a esa persona y qué problema uno intenta resolverle buenísimo bueno la verdad que después lo que dijo si habían 400 inscriptos yo creo que prepárense y por suerte el lugar da para más ¿no? sí pues algo en las hallas tiene capacidad casi para mil personas prepárese Hugo bueno así uno de ellos va a estar ahí preguntando me quedan dos preguntas más y aparte hay mucha amidez por saber cómo comunicar y sobre todo esto la comunicación política en un año tan particular opinión pública que es algo que cuesta manejarla sobre todo con las redes va a ser algo sumamente interesante y cuanto más gente haya queriendo participar de estos espacios siempre es mejor por supuesto que sí vamos a agradecerte leo a nombre a toda la gente de medios que nos permites digamos tener acceso justamente a enmarcadores de opinión gente con tanta experiencia como Hugo Aime que no todos los días se tiene aquí para no exactamente para preguntar y para saber más ¿no? así que a las 16 horas ahí estamos 16 horas en el Hotel Las Hallas los que no se inscribieron un ratito antes para anotar un ratito antes exactamente ha sido un placer gracias licenciado Orbas muchísimas gracias licenciado Aime gracias por haber venido del programa y nosotros vamos a una pausa ¿te parece bien? una pausa y no se olvide todavía está a tiempo para anotarse en las jornadas en Hotel Las Hallas a las 16 horas ya volvemos a todos lados a tu manera es complicado en una bici que te llegue a todos lados un vallenato desesperado una cartica que yo guardo donde te escribí